En el portal digital de Radio Miami TV, un foto o reportaje del periodista Carlos Rafael Diegues explica que la iniciativa es dar a conocer que muchos residentes en la llamada Ciudad del Sol están contra el bloqueo estadounidense de Washington y del daño que se le hace a la familia de ambas orillas. El profesor cubano-americano Carlos Lazo, que promueve el proyecto Puentes de Amor a Cuba, expresó que voces enardecidas de todas las edades dijeron no al bloqueo estadounidense. Nosotros estamos aquí hoy por nuestra familia para que cesen las sanciones que castigan a la familia cubana a ambos lados del estrecho de la Florida y además de eso para que cese el bloqueo que lleva 60 años. Creo que lo que hace falta es tender puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los pueblos de los Estados Unidos y para eso nos estamos reuniendo aquí cientos de cubanos americanos, cientos de americanos, gente de toda la ideología. En la cita participaron diferentes generaciones de migrantes cubanos que reiteraron su rechazo a la política de bloqueo que busca asfixiar económicamente a la pequeña nación caribeña. Es más positivo para los cubanos que están en la isla y para nosotros aquí en Estados Unidos si estamos promoviendo el camino positivo de la reconciliación, de la unificación familiar. Queremos sencillamente que haya normalización entre Estados Unidos y Cuba y que haya posibilidad de que la familia cubana tenga encuentros naturales, que no nos digan cuántas remesas o cuántos abrazos podemos darle a los seres queridos. Previo al inicio de esta quinta caravana que pidió el levantamiento de esa absurda política estadounidense, los participantes cantaron emocionados el himno nacional de la isla antidiama. Bueno, es tiempo de que se tiendan puentes de amor entre nuestra gente, entre nuestra familia. También se le realizó un reconocimiento especial a Max Lesnick por constituir un ejemplo de lucha durante décadas de la emigración patriótica cubana en tierras de Estados Unidos, defendiendo siempre la soberanía de la mayor de las Antillas. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton-Tassé.